Edmundo, ahora sí es momento que nos digas esa parte de terror de cuando dijiste bueno, sí, claro que te puedes quedar en mi casa un mes y de repente pues se llegó el mes y se pasó una semana y dices, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo se va? Yo creo que, insisto, todo es cuestión de aprender a hablar como adultos y decir este oye, pues habíamos quedado que te quedabas un mes y se venció ayer, ¿no? Oye, ayer ya se cumplió el mes y quería preguntarte pues qué planes tienes, inclusive a la pareja, ¿no? Quedamos que tu mamá se quedaba 15 días, ya pasaron más de 15 días, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué sigue? No, pues es que no le he querido decir porque, bueno, pues entonces bien esto yo te pediría que le digas tú porque si no me voy a ver en la necesidad de decirle yo. Y a veces con tal de evitar esos malratos acabamos por deteriorar más la relación. Es algo muy importante. Yo creo que la mayoría de la gente quiere llevar la fiesta en paz pero la lleva en paz de una manera neurótica, ¿no? Ocultando los sentimientos, los pensamientos, las emociones, los insabores. Y yo coincido con Javier, esto obviamente pues me lo ha dado también la experiencia de la vida. Es siempre mejor una bien colorada que 100 descoloridas, ¿no? O sea, de una vez lo que vaya a pasar que tenga que pasar y si tú, y si yo soy para ti el peor hombre del mundo porque no quiero convivir con tu mamá, está bien. Porque más la colorada va a llegar al mundo. Eso es lo más grave. O sea, dijera, esto si son 100 descoloridas, todo es más suavecito y la colorada no llega. Bueno, pero la colorada va a llegar además de las 100 descoloridas, ¿no? Sí, porque si me aguanto una semana y en una semana todos se van en paz, pues ok. Pero lo que va a pasar es que me aguanto una semana más y de todas maneras va a haber usado para rachos. Claro. Me acuerdo cuando mi hija, la menor, estaba chiquita, ¿no? Que estábamos en algún juego, en algunos de estos lugares de comida rápida que tienen juegos y demás. Y dice, bueno, hija, ya se verá que nos vayamos. No, no, papá, otro cinco minutos, no sé cuánto. Y dice, bueno, nos vamos a quedar cinco minutos siempre y cuando dentro de cinco minutos no haya zafarracho. Una berrinche, claro. Claro, porque si va a haber zafarracho, pues vámonos de una vez, ¿no? O sea, si de todas maneras va a haber lloradera, de una vez vámonos, ¿no? Entonces era parte de la negociación y es un poco lo que se parece esto, ¿no? De la familia, de todas maneras va a haber zafarracho, pues mejor. De una vez. De una vez. Oye, el mundo, ¿y qué pasa cuando los parientes son de esos conchudos, no? Parientes o amigos o al que hayas metido a tu casa. Porque finalmente suele suceder, ¿no? Que empiezan a hacer concha y espérame, sí, ya merito. Es que ya nada más me entregan en el departamento. ¿Cómo le haces? Porque es una situación muy difícil. Una cosa es que seas claridoso, que hables como adulto. Y otra cosa es que el otro no escuche como adulto, ¿no? Ahí lamentablemente, pues lo que hay que hacer es subir el tono, ¿no? Es subir el tono y decirle, bueno, pues tienes de aquí el sábado para sacar tus cosas, ¿no? Oye, yo pensé que conchudo en el sentido también de la ayuda. Porque no es lo mismo, siempre lo he dicho, no es lo mismo, voy de visita porque estoy de vacaciones y te quiero ver. O préstame, déjame quedarme en tu casa un mes porque estoy buscando trabajo. Yo creo que son dos contextos bien diferentes. En uno vienes de visita y te atiendo. Y te puedo atender tres semanas, una semana. Te paseo, vamos, te llevo a comer. Te hago de desayunar, te sirvo la cena. No laves los platos, no, no te preocupes, vienes de descanso. Pero si vienes a quedarte un mes porque estás buscando trabajo, perdón, pero parejo aquí lavamos, parejo limpiamos, parejo hacemos de desayunar. O sea, no, es muy diferente cuando es mi visita que voy a atender a cuando viene alguien por otra situación y tú le prestas tu casa para que se quede, pero no vas a estar atendiendo a alguien un mes. Definitivamente. Eso me parece que es importante y había que aclararlo también. Bien, es muy diferente cuando alguien viene a hacer una visita familiar de vacación a cuando vienes ya con una residencia, digamos, temporal, ¿no? Y a mí me ha pasado, me ha pasado un par de ocasiones en las que no te coinciden los tiempos en los que entregas tu casa y te van a dar la nueva o lo que sea, que tienes que recurrir a la familia o amistades y no sé cuánto. Y ahí sí, definitivamente, pues igual lavas platos, igual y... Porque no eres visita. No eres visita, ¿no? Igual es... Empiezas a ser... Eres como un miembro más de la familia, ¿no? Y otras cosas que yo procuro hacer en esos casos es, pues, no estar, ¿no? Para mí la única visita es la que entra y sale el mismo día. Esa es la visita. Las demás ya son huéspedes. Los demás ya son huéspedes. Sí, porque, mire, la verdad, como mi abuela decía, el que es acomedido en donde quiera cabe, ¿no? El que es acomedido. Pero si vas de vacaciones una semana y llegas a la casa de alguien más, forzosamente tienes que acomedirte. No puede ser... Claro, pero lo que me refería era que a lo mejor el primer día yo me levanto, te hago desayunar, te sirvo, todo, porque estás de visita y te quiero atender. Pero si ya te quedas un mes, yo tengo que trabajar y no puedo todos los días hacerte el desayuno. Claro. Sí, ni tú deberías de hacerlo, ni el otro esperas que lo hagas, ¿no? Esperarlo, claro. Definitivamente. ¿O qué tal cuando estás barriendo, trapeando y en la visita levanta los pies para que le barras en vez de decirte, oye, ¿te ayudo a barrer? Inclusive creo que puede ser con la misma familia. A mí me ha sucedido que vienen mis hermanas o vienen mis papás y tú tienes que hacer el espacio para llevarlos de compras o llevarlos de paseo, o llevarlos a la playa, lo que sea. Pero ha habido ocasiones también en que mi papá dice, ¿sabes qué? Voy a pasar unos días contigo. Y eso ya sé que significa que yo sigo con mi rutina, ¿no? O sea, no tengo que dejar de trabajar o lo que sea. Y lo veo en la noche o como con él o, es decir, nada más como cohabitando en la misma casa. Porque finalmente, si viviera él conmigo, pues no podría yo alterar todo mi día para estar con él. Entonces, es una visita diferente. Entonces, se puede hacer, pero todo es cuestión de hablarlo, insisto. Entonces, es una cuestión de aclarar muy bien la expectativa y lo que estás a gusto y lo que no. Porque pasa que mucha gente, y no, no, esto es un tema, digamos, circunstancial. Pero creo que en muchas cosas de la vida, en las relaciones, hace falta esa claridad de decir qué te gusta, qué no te gusta, qué esperas, qué no esperas. Tanto con tu pareja como, en este caso, la visita, ¿no? Sí, como lo que esté en juego, digamos. Porque ahorita es cuánto tiempo se queda el pariente. Lo que puede estar en discusión o en desacuerdo es cuántas veces vamos al cine en el año, ¿no? O cuántas veces vamos de vacaciones nosotros. O, no sé, cualquier cantidad de cosas, inclusive la frecuencia sexual. Oye, Edmundo, una pregunta. Ahorita me quedé pensando que llega a pasar que, por ejemplo, viene la mamá de él, ¿no? Y, pues, si él trabaja y ella no, ¿no? A ella le toca estar atendiendo y quitar su rutina, hacerla a un lado para estar atendiendo. Entonces, el reclamo acaba siendo de que, oye, es que viene tu mamá, se supone que a verte, básicamente voy a vernos, pero realmente la que acaba moviendo toda su vida soy yo. Tú te vas a trabajar, entras, sales. Pero no te parecería que yo siguiera con mi vida. Como que si yo tengo un desayuno y me voy con mis amigas y dejo a tu mamá en la casa, pues no te va a gustar. Pero finalmente tú sí te vas a trabajar, esa es tu vida normal. Tendrías que hacerlo y decirlo, ¿no? Decirle, tu mamá es bienvenida aquí, con todo gusto. Nada más te aclaro que yo no voy a cambiar mi rutina por ella. Pero entonces se enojan. No, no, no puede ser. ¿Quién se enoja, el marido? No, no sé, digo, el marido o la mamá. A lo mejor no le gusta que llega y no la atiendas. Que se enoje. Pues sí, es la cuestión. Es el punto, es lo que decía yo hace un momento. Esa es la bronca con las relaciones. Que muchas están trabadas en una codependencia canija. O sea, no voy a decirle para que no se enoje. Eso es codependencia. No, no voy a hacerlo para que me siga queriendo. Eso es codependencia. Necesitamos decir, tu mamá es bienvenida, yo encantado de la vida que venga. Nada más te aviso que no voy a cambiar mi rutina. Voy a seguir con mis cosas como las tengo que hacer. Si ella se puede acoplar a mi rutina, encantada de la vida. Si quiere treparse en el carro, llevar niños a la escuela y regresar en la mañana. Si quiere ir conmigo al desayuno de mis amigas, adelante. Pero yo no voy a cambiar mi rutina. Es así de sencillo. Pero dicen en el pueblo, ¿no? Sobre advertencia, no hay engaño. No respondo chipote con sangre. Claro. Esa chico está grande. Y digo, yo creo que el mundo lo dice con precisión para que quede claro el mensaje. No tienes que ser tan duro al decirlo. Tal vez lo puedes suavizar de la manera que tú quieras. Hasta lo puedes endulzar de acuerdo como tú conozcas a tu pareja. Pero creo que sí es importante dejar claro que no estás dispuesto a hacer cosas que te van a hacer sentir incómoda. Porque si no, entonces la visita ya no lo disfruta nadie. Yo creo que sobre todo esa es la clave muchos días. Porque un fin de semana, una semana, la verdad es que sí te la puedes chutar, te puedes hacer de la vista gorda, puedes decir, bueno, es una semana, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando es un mes, ya cuando son seis meses, imagínate. Bueno, y además depende de la semana, porque a lo mejor es la semana en la que tú tienes algunas citas de negocio muy críticas e importantes, no las vas a cambiar, ¿no? Y mucha gente se empieza a hacer malabares, entonces me parece que eso sería peligroso. Sí, hay quienes están dispuestos a ser muy buen anfitrión y servir de chofer y de guía de turistas un fin de semana, un día, una semana o un mes, ¿no? Yo, por ejemplo, estaría dispuesto a un fin de semana. Mira, ya aumentó, ya lograste aumentar. No, no, es que eso no es una visita, son vacaciones, viene de fin de semana. O sea, él está en el hotel y tú lo paseas. Puede estar en el hotel o en mi casa, ¿no? Ah, puede estar en tu casa. Pero tiene que ser planeado, porque tú también tienes que planear sus vacaciones. Bueno, pero ya aumentaste que la visita ya se puede quedar a dormir en tu casa, porque al principio de la entrevista la visita era de entrada por salida, Javier. Es que eso es para mí una visita, la visita es de entrada por salida. Había de las personas que te dicen, oye, voy a visitarte en Tijuana, y te dicen, hay buenos hoteles aquí alrededor de mi casa. No, ya me quieren poner palabras en mi boca. Qué compañeros tengo. No, no, nada de eso. Pues ya se nos acabó el tiempo. Yo les quiero dar las gracias de su atención y decirle que el próximo lunes 17 de agosto a las 6 de la tarde en esta ocasión tenemos un taller de meditación. Si usted quiere aprender a meditar o quiere mejorar su meditación, quiere saber qué es la meditación, véngase, lo invito. Va a estar muy agradable el taller 6 de la tarde. Es un taller de 3 horas y tiene un costo de 30 dólares. Muy accesible un taller. Tres horas, tres horas y pico calculamos que nos vamos a tardar. Próximo lunes 17 de agosto a las 6 de la tarde en San Diego, taller de meditación. Comuníquese conmigo al 619-618-2864. Para más información yo le contesto la llamada, le pido que me deje sus datos. 619-618-2864. Y en el Facebook me puede encontrar como tu psicólogo de cabecera.